Agarramos una lima spongy 100-180 y empezamos a limar el muestrario. Una vez limado el muestrario, agarramos una brocha y limpiamos el muestrario. Ahora vamos a poner la primer capa de base coat. Les recomiendo los esmaltes de marca Meliné o Chequimoya. Una vez terminada de poner la capa, llegamos a cabina por 60 segundos. Ponemos la primer capa de color blanco. El esmalte que uso yo es Chequimoya número 025. ¡Suscríbete al canal! Una vez terminada de poner la capa, llegamos a cabina por 60 segundos. Ponemos la segunda capa de color blanco. Una vez terminada de poner la capa, llegamos a cabina por 60 segundos. Y por último, ponemos una capa de top coat. Una vez terminada de poner la capa, voy a poner la capa. llegamos a cabina por 60 segundos y así es como queda terminado el mostrario y para saber cuál es el color de ese esmalte se fijan en el esmalte el número que aparezca y con un figurón permanente le escriban en el desodorante el mostrario y así lo pueden hacer con todos sus colores que tengan para identificarlos mejor no te olvides de suscribirte, de darle like y activar la campana